El sujeto estaría realizando la venta de sustancias psicoactivas en sitios cercanos a las instituciones educativas del municipio. En el momento de la captura, tenía en su poder varias dosis de marihuana, bazuco, una motocicleta y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de los estupefacientes. El ciudadano quedó a disposición de las autoridades judiciales.